Soy Guillermo Sesma, dibujante y creador del proyecto editorial colectivo llamado Episodios Musicales Duetos, donde 50 autores escriben cuentos basados en mis dibujos. La presentación de este libro iba a hacerse en el mes de marzo, en el Centro Cultural Pacurondo, pero lamentablemente tuvo que ser suspendido por los problemas que ya todos sabemos. Si bien en algún momento esperamos que se pueda hacer esa presentación, mientras tanto los invito a que visiten el canal de YouTube que hemos habilitado, llamado Episodios Musicales Duetos, donde muchos de los participantes cuentan desde su casa, cuidándose sus cuentos de una manera maravillosa. Así que bueno, los invito a visitar el canal de YouTube y en cuanto podamos, nos veamos de manera personal muy pronto. Chao, gracias.